Esta es una configuración de Blender que creo podría ayudar para trabajar en el estilo voxel. Yo estoy acostumbrado al sistema métrico decimal, por eso lo uso y creo que lo mejor es usar cubos de un centímetro de tamaño para que lo que hagamos sea de una escala adecuada. Como los cubos tienen que ajustarse a la rejilla, hay que hacer esta de la escala correcta, que dividida entre 100 sería .01. Los objetos se van a ajustar a la rejilla con su punto de origen, por lo que hay que cambiarlo a una de las esquinas inferiores del cubo. Hay que activar el ajuste automático y este en la opción de la rejilla. Ahora cuando movamos el cubo se moverá en incrementos de rejilla. Para hacer más cubos lo que hay que hacer es duplicar el que ya tenemos configurado y listo. Con Blender tenemos la ventaja de los distintos materiales y los diferentes motores de renderizado, más las herramientas diferentes que tiene el array y las de simetría, etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esta configuración podemos editar el cubo para cubrir áreas más grandes y los incrementos serán todos de un centímetro. Se mantendrá una escala uniforme en lo que hagamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video